Hola muy buenas a todos soy KyoseteGaming y nada vamos a hablar de noticias de Pokémon GO como habréis visto en el título los intercambios ya se ha desvelado por Niantic como pueden ser no es que sea, no han confirmado 100% que vayan a ser así pero es noticia oficial de Niantic como sabéis estos días están habiendo muchas conferencias del CEO de Niantic tanto de Yunhei como de los jefes de desarrolladores de Pokémon GO vamos a hablar en este vídeo de un evento que va a haber en Japón, el evento Snorlax de cómo van a ser los intercambios que ya os digo que no os va a gustar supongo que algunos ya conoceréis la noticia, los que no los conozcáis pues ya os digo que no os va a gustar porque no va a ser como todos pensábamos también se ha hablado que van a haber cambios en los gimnasios que van a ser como ya sabéis se hace muy repetitivo y aburrido a veces y van a mejorarlo y como estáis viendo en la imagen también se va a hablar que vamos a aprender más acerca de los personajes con el tiempo ¿vale? así que nada vamos a empezar con la noticia y la noticia esta es una entrevista que ha dado Tatsuo Nomura que es el que os digo que es jefe de los desarrolladores de Niantic y nos habla un poco de esto, de los líderes de cada equipo y nos cuenta un poco que son un equipo muy pequeño que no pueden implementar muchas cosas a la vez cuando hablamos durante la Game Developers Conference Niantic cuenta con alrededor de unas 70 personas en sus filas en todos los departamentos es decir, que el desarrollador ha tenido que dar prioridad a unas cosas antes que a otras y la frase que, o sea, el paracito que viene con esta noticia es que hasta ahora lo que han incluido la edición de la segunda generación de Pokémon en el juego el desarrollador también está trabajando en la implementación de comercio ¿vale? lo de los intercambios y otras características multijugador ¿vale? ya os dije en el otro vídeo que van a... quieren implementar cosas que tengamos que hacer en conjunto con otros entrenadores para que nos dé más a salir a la calle y poder jugar pero sin embargo una de las partes más entrañables de Pokémon GO como lanzamiento fueron los jugadores leales a elegir un equipo ¿vale? tanto de valor, Mystic y Instinto y Hank reveló los nombres y diseños de los tres jefes de equipos durante la panel de la Comic Con en San Diego el julio pasado ¿vale? lo de los tres líderes que tenemos y nos hizo una promesa que nos gustaría encontrar mucha más información sobre sus relaciones entre sí ¿vale? entre los entrenadores con los Pokémon y el profesor Willow en el futuro ¿vale? pues esto es lo que viene a decir que en un futuro pues tendremos más diálogos con nuestros entrenadores con el profesor Willow para conocer más o menos la historia ¿vale? quieren hacer un poquito más de argumento dentro del juego que no sea solo ir a capturar Pokémon ir a combatir o sea, nos contará un poco la historia de Pokémon para los que no sabemos mucho pues nos podemos enterar mucho más de de quién son estos tres líderes por qué son líderes de cada uno tiene un equipo tal ¿vale? quieren hacerlo modo historia también ¿vale? sigamos a pasar con la segunda parte que es lo del evento de Snorblast en Japón ¿vale? y como estáis viendo esto se comunicó creo que fue ayer o antes de ayer creo que fue el 2 de marzo en el Twitter de Pokémon GO oficial de Japón ¿vale? está traducido ya sabéis que es japonés yo no sé no sé si luego otro sabrá pero bueno más o menos viene a decir eso que a partir del día 4 del 3 o sea, mañana hasta el 13 del 3 tendrán un evento Snorblast en Japón ¿vale? más o menos dice eso que disfrutéis del juego que no entréis en lugares peligrosos como estáis viendo aquí pero bueno esto es lo que os quería comentar que es un evento como se hizo de Lapras no sé por qué si estamos ya con la segunda generación y muchos ya tenemos a Snorblast por no decir la mayoría sé que algunos no lo tendrán pero lo digo lo que utilizáis el ZAC y los teletransportes para ir a capturarlo tener mucho cuidado porque los que no lleváis mucho tiempo jugando no lo sabréis pero cuando se hizo el evento de Lapras hubieron miles de cuentas baneadas todo podría teletransportarse allí no sé cómo lo hizo Niantic pero bueno no me extrañaría que después del evento Snorblast vuelvan otra vez las noticias que han habido otra nueva ola de baneos ¿vale? esto es lo que os quería informar también de este evento que a partir del día 4 o sea a partir de mañana hasta el día 13 habrá un evento local en Japón el evento Snorblast lo llaman así que nada vamos a pasar por la otra parte de la noticia ¿vale amigos? pues ya estamos ahí en la parte de noticias de los intercambios y como os he dicho al principio del vídeo no os va a gustar la noticia a mí no me ha hecho mucha gracia la verdad y como estáis viendo Pokémon GO solo podrás intercambiar Pokémon con gente cercana ¿vale? no se va a poder hacer por internet pero bueno vamos a leer lo que ha dicho el señor Tatsuo Namura que es el jefe como os he dicho de producto de Niantic de desarrolladores Niantic ha dado nuevos detalles sobre el futuro del intercambio de Pokémon en Pokémon GO y posiblemente a los que no nos movemos mucho a los que no viajamos no nos va a gustar parece que el intercambio de Pokémon llegará más pronto que tarde de Pokémon GO sin embargo y tal y como lo ha dicho Tatsuo Namura jefe de productos de Niantic la cosa no va a ser como ocurre en los juegos principales de la saga ¿vale? ya sabéis que los que habéis jugado Pokémon en la Nintendo 3DS se pueden hacer mediante consolas uno al lado de otro y por internet también se pueden hacer intercambios ha sido una de las palabras que se ha dedicado a los compañeros de Polygon ¿vale? es la entrevista que ha dado Tatsuo Namura donde ha dado los primeros detalles acerca de cómo tienen planeado que sea la nueva función y la verdad que su intención queda muy reflejada el intercambio no será a través de internet no podrás cambiar Pokémon con alguien que esté a 5 kilómetros de ti la persona tiene que estar cerca tuya ¿vale? no se saben cómo lo van a hacer esto ya es cosa mía yo pienso que ya que no se va a poder hacer por internet pues yo pienso que lo harán tipo Bluetooth cuando estés con alguien por la calle pues podrás cambiar un Pokémon pero ya sabéis chicos que Niantic esto que os habíamos hablado de intercambiar mi Mr. Main con alguno de vosotros pues va a ser que no al no ser que nos veamos en un futuro y nada es decir que el objetivo de Niantic con Pokémon GO no es que el juego se vuelva impersonal sino todo lo contrario que la gente haga que se relacione más entre sí para acceder a determinadas funciones de la propia aplicación ¿vale? yo no sé qué pensáis vosotros de esto lo ponéis en los comentarios pero para mí esto a mí no me gusta yo hubiera sido bueno poder intercambiar porque hay una distancia entre si yo soy de aquí de España pues con gente de Perú de Argentina Chile vamos de todo de todo el mundo y de esta forma solo vamos a poder cambiar con gente que tengamos cerca ¿vale? vamos a pasar a otra parte de la noticia ¿vale? y aquí estamos en la otra parte de la noticia que sigue hablando de lo mismo de la entrevista con Nacho a la revista esta Polygon y nos viene a decir esto que las características de los intercambios todavía siguen en desarrollo y Niantic afirma que todavía tienen que pensar bastante en cómo implementarla de una manera que no cause impacto negativo en el juego sin embargo algo que está seguro es que no habrá intercambios por medio de internet ¿vale? esto lo vuelvo a recalcar que no van a haber intercambios por medio de internet o sea van a tener que ser en la vida real y cuando nos encontramos con las personas esto es debido a que el hecho de que los jugadores interactúen en la vida real ¿vale? como os he dicho sigue siendo una de las mayores prioridades de Niantic incluso si eso significa que costará más completar la Pokédex a causa de Pokémon que solo aparecen en ciertas regiones ¿vale? pues como ya sabéis esto es lo que ha dicho Niantic repito yo no lo he dicho son entrevistas al CEO de Niantic y a los jefes de desarrollo del juego y esto es lo que vamos a tener chicos y chicas intercambios sí vamos a tener pero no de cualquier manera ya sabéis que por internet no vamos a poder hacerlos va a tener que ser viéndonos por la calle o no se sabe aún como dice ya la entrevista va a estar en desarrollo pero yo como os he dicho yo pienso que va a ser vía bluetooth o de alguna forma de esas porque si no no tengo ni idea como lo piensan hacer y quiero enseñaros otra cosa luego también en esta parte de la noticia como veis es un párrafo bastante interesante que dijo John Hake por otra parte Niantic finalmente entregar lo que muchos entrenadores han estado esperando durante las primeras semanas el legendario Pokémon o sea las aves legendarias Mew y Mewtwo y los tres equipos de las aves asociadas elementales y las palabras de John Hake son puedo decir con certeza que lo veremos más este año ¿vale? así que en 2017 supone que tendremos a Mew Mewtwo y las aves legendarias que como os digo esto es lo que están mirando de hacer de forma cooperativa ¿vale? que es lo que os dije en el vídeo anterior para poder capturarlos deberemos ir pues con más personas no uno solo pero bueno esta parte de la noticia es lo que os quería traer que también se también hablo de las aves legendarias de Mew y de Mewtwo y ya sabéis con certeza este año lo tendremos ¿vale? y quiero os voy a leer esto que es de la entrevista con John Hake ¿vale? uno de los jefes de Niantic y me gustaría lanzarle una pregunta mía al señor Hake ya sé que yo no soy nadie ni me lo hace el caso pero bueno él viene a decir que en la actualidad hay un gran problema con los tramposos en Pokémon GO también quiero obtener un control en Niantic muchos jugadores todavía cortan su GPS con aplicaciones especiales para jugar desde casa y él dice no creo que sea culpa del usuario ¿vale? no creo que sea él dice que no cree que sea culpa nuestra que o sea que los usuarios cuando se nos ofrece una aplicación una página web para conseguir un atajo ¿vale? para conseguir hacer una trampa para conseguir nuestro Pokémon y la responsabilidad que tienen ellos es que quieren evitar que estas cosas para no hacer más pesado de lo que son actualmente dice Hake ¿vale? y pone nuestra responsabilidad para evitar las trampas y la entrevista sigue diciendo que el CEO de Niantic o sea el jefe de Niantic fue a Pokémon GO feliz con su hijo ya que es una buena oportunidad de salir de casa es difícil de él entender la motivación de los defraudadores ¿vale? de los que hacemos utilizamos el hack o utilizan bots me gustaría que no lo haga destruye se destruye a sí mismo a través del engaño lo más divertido del juego gráficamente Pokémon GO es para empezar a moverse y para ver las partes del mundo que aún no han invadido o sea que aún no han visitado perdón vale mi pregunta es John Hein todos no somos tan ricos como tú todos no tenemos la posibilidad de viajar tanto si no quieres que hagamos trampas o si no quieres que hayan aplicaciones de terceros como bots y hacks no soltéis problemas regionales soltaros en todas partes del mundo que podamos salir a la calle y como tú dices disfrutar del juego ¿vale? ya sabéis que a muchos esta opinión mía no esta opinión mía no os gustará pero es lo que pienso yo chicos igual que todos dan en sus canales sus opiniones yo voy a dar la mía en este canal que paso en mi canal y hago lo que me da la básicamente y es eso que si no quiere que hayan tramposos ¿vale? yo estoy dispuesto estoy de verdad con él ojalá todo fuera más fácil no hubieran hacks todos jugáramos en la calle que yo repito y los que me conocéis yo juego en la calle pero yo tengo una cuenta para el hack para subir los vídeos del hack ¿vale? para los que sois nuevos en el canal perdón para los que sois nuevos en el canal y no lo sabéis y yo mi pregunta es esa ¿no quieres que hayan aplicaciones de estas? ¿no lances por ejemplo como vas a lanzar ahora un evento Snorlax en Japón? ¿por qué no lo lanzas a todo el mundo? para que todos lo podamos atrapar o cuando lanzaste el evento Lapras ¿por qué no lo lanzas a todo el mundo? para que todos lo podamos atrapar o los regionales aquí en Europa solo sueltas a Mr. Mine y no lo puedes soltar en Latinoamérica para que todos lo puedan tener o sea vosotros mismos estáis diciendo eso que no queréis que haya tramposos no queréis que la gente utilice esto porque se está cargando la diversión del juego ¿y vosotros qué estáis haciendo? los que nos gusta el juego queremos completar la Pokédex queremos tener los Pokémon pero no tenemos los medios suficientes para poder viajar supongo que habrá gente que sea millonaria y sí que se esté dando la vuelta al mundo para coger esos Pokémon pero yo por lo menos chicos y chicas yo no sé vosotros pero yo por lo menos no tengo los medios para irme mañana a México al día siguiente a Japón al día siguiente a Australia a por los Pokémon regionales así que esto es mi opinión ¿vale? sé que algunos como repito no os va a gustar pero bueno es lo que hay yo mi opinión la digo para que la sepáis y bueno para ir terminando el vídeo también quería comentaros una cosa como sabéis yo soy como vosotros yo no solo subo vídeos a YouTube yo también soy consumidor de vídeos yo veo vídeos de otros canales y estoy flipando o sea estoy flipando de verdad o sea ¿cómo pueden decir algunos solo para tener más putas visitas y ganar más dinero que esta semana sale el Pokémon Zaleri pero ¿de dónde te has sacado eso? ¿de dónde te has sacado esa mentira? o que ya están los Pokémon Shinny que ya los podemos encontrar ¿dónde están? si fuera verdad alguien supongo que hubiera capturado algún Pokémon Shinny ya y no hay noticias de nadie en todo el mundo que nadie haya capturado un Pokémon Shinny o sea yo estoy flipando de verdad chicos yo no sé si algunos habréis visto esos canales pero la verdad es que yo cuando los veo flipo flipo de verdad así que nada recordaros para ir acabando el vídeo que si no estás suscrito al canal suscríbete acuérdate de activar la campanita para que te notifique cuando suba un vídeo que compartas el vídeo que le des like si te ha gustado y repetir que esto es noticia de Niantic confirmada no es que lo esté diciendo yo lo ha dicho tanto John Hain director de Niantic como Nachua no me acuerdo ahora el nombre no lo tengo por ahí que es el director del jefe de los desarrolladores de Niantic vale chicos pues nada espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo amigos y hasta el próximo vídeo